Hola, yo soy Erika y estoy aquí con todo el equipo de Knockout que me está ayudando para esta gran causa que les quiero compartir. Estoy enferma, tengo una enfermedad que se llama lupus sistemicoritematoso y me afectó los riñones. Actualmente me encuentro en hemodiálisis y requiero de un trasplante de riñón. Gracias a Dios cuento con una donadora que es una gran amiga, pero requiero también de una cirugía, de medicamentos y de tratamientos. Es por eso que me he acercado y les pido ayuda a todos ustedes para que puedan ayudarme y yo pueda conseguir poder tener esta cirugía y poder salir adelante. Todo esto lo estoy haciendo porque el día de mañana voy a poder ayudar a quien también se encuentra en esta misma situación. Estoy aquí con el equipo de Knockout que me está apoyando y acabamos de diseñar un reloj increíble para la campaña de Erika Quiere Vivir y pues no tengo como agradecerles. Habrá un reloj que también se va a rifar en uno de los eventos que será el día 23 de mayo. Ya falta poquitito y bueno, el evento se llama DJ's Electric Night. Habrá muchísimos DJ's, habrá barra libre. Y bueno, lo más importante es que todo lo que será recaudado va a ser para la cirugía. Así que los invito a que vayan a este evento que va a estar increíble y que además es por una muy buena causa. Gracias. 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 Gracias.